La ESMA, Centro de Tortura de la Última Dictadura Militar Argentina, ingresó el martes en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La antigua Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires fue creada en 1928 para instruir oficiales navales y marineros, pero cuando los militares tomaron el poder en 1976, se convirtió en centro de detención ilegal, tortura y exterminio. Por el lugar pasaron 5.000 de los 30.000 detenidos desaparecidos entre 1976 y 1983. La ESMA siguió activa como escuela hasta que en 1998 el entonces presidente Carlos Menem ordenó demoler el casino de oficiales para crear un monumento para la reconciliación y la unión nacional. Pero madres y familiares de desaparecidos lo impidieron con amparos judiciales. El lugar fue finalmente declarado monumento histórico en 2004 y sus espacios permanecen intactos y sirven de prueba judicial. En 2015 fue inaugurado como un museo memorial que busca ser sanador para viejas y nuevas generaciones. Al agradecer a la UNESCO por la inclusión, el presidente argentino Alberto Fernández destacó que a la memoria hay que mantenerla viva, básicamente para que las malas experiencias no se repitan.